Aquí en Monterrey también hubo manifestaciones para exigir la presentación con vida de estos estudiantes. En razón de los cuatro meses que se cumplen de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Monterrey se realizó una nueva manifestación en solicitud de que sean devueltos con vida. Dicha movilización civil fue una más de las que se realizaron en diversas plazas del país, de forma pacífica y entonando diferentes consignas por los desaparecidos, incluidos los correspondientes a Nuevo León. Aquí en Monterrey el contingente salió de la plaza de la Iglesia de la Purísima para posteriormente tomar la calle Ocampo, hasta llegar a Juárez, luego Juan Ignacio Ramón y finalmente Zaragoza, hasta donde está la llamada Plaza de los Desaparecidos. La manifestación concluyó con saldo blanco y sin ningún disturbio, gracias también a la participación de más de 50 elementos de fuerza civil a pie y otros tantos en 10 unidades pick-up, así como motociclistas. Imágenes de José Luis Aguilar, Roelo Yervides Tapia, Noticieros Televisa.